Buenas tardes Buenas tardes Por favor Buenas tardes 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 de mi y después de mi no no de un cuartito no sé no 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 un poco más de mi no no hay puede ver que en el puesto es de 400 un cuarto un solo cuarto a ver a ver te pregunto si 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 mi hermana mi hermana si si estoy ocupada si 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 No se gasta, no se gasta, es que lo está ajustando para que se la lleve el tren y ya la tenga para ver. ¿Qué le preocupa si lo tiene? El tren, lo muestra para llevar el tren, se la lleve un camión. Ahí está. Es increíble de viaje, ¿no? Dile, ¡ah, ahí, ahí atercas la titha, que sabe lo que tú vas a ver, toda la titha. ¿Qué es la señora? Nada de solito. Con esta abuela. No, para venir. Para cuando escucharan en la titha. No, ya no le digo nada. Déjalo. Ya te dije que ya no le digan nada y te déjalo. ¿Por qué no te llevo un treno de chata? ¿Por qué no te llevo un treno de chata? No, no te llevo un tren, ya. No te llevo un tren, ya. No te llevo un tren. No te llevo un tren. Ya no llevo nada y ya lo sentí. Aquí hay un mandonero. ¡Pues bien! Primero. Quienes que tú le dígan que te pagan dónos. ¿Verdad? Yo creo que ahora que me voy a estudiar, Trabajar, yo no voy a decir nada. A ver, me voy a que yo me venga a meter a trabajar. No voy a decir cuánto gane. Ya, cuando me pregúntale, ya me lo voy a hacer. Ahí acá. Ya me he escuchado una chelda. ¿Cuánto gane? ¿Cuánto gane? Una bolletita. No, no, es una bolletita. No, pero la bolletita también se me encarga. No, pero la bolletita también se me encarga. No, no se me encarga. Una más cara que la normal. Ya, la linda. in phiiesta. Ya, ahí lo ve. No vamos a usar un rato. Ahí ya se va a llevar con aquí. Sí, bien. Sí, bien. ¿Estás amado? ¡Lo ven al Señor! Bueno, bueno. Mira la mía. ¡Suscríbete al canal! Pesos no tiene la culpa un pasaca no una semana que se da 3 pesos ¿y la que? una vez a la mujer a las 12 de julio se convirtió de un cajolito no no ya lo guardes no yo creo que te voy a pedir tu numero privado para que hablar de tu teléfono no déjale el fin no 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 muchas gracias gracias